Direcciones que laboran a diario dentro de las instalaciones de la Plaza del Sol se encuentran ante una situación crítica debido a la falta de energía eléctrica, situación que se diera desde hace dos días atrás según testimonios de la gente que laboran en estas direcciones, debido a que se sabe ya se había hecho el llamado ante las instancias correspondientes para dar una solución y hasta el día de hoy no se ha podido acatar esta problemática, orgeando a las direcciones a fungir la labor diaria ante esta situación incómoda. Al respecto, el administrador de la Plaza del Sol declaró de viva voz no haber tenido conocimiento de esta situación sobre días anteriores y que de igual manera aseguró desconocer que dicha problemática fuera en diferentes direcciones. Precisamente en este momento estamos haciendo una pequeña verificación y sí hubo un problema en particular en una dirección, en la dirección de gobierno. Entonces aquí estamos checando si puedes enfocar esta pequeña pieza, un pequeño corto, que pensamos que es por sobrecalentamiento, por la distancia que hay entre el cableado, la base del medidor y las oficinas. Pero podemos constatar que no solo en la dirección de gobierno, sino que también en otras direcciones quedan dos, la de Profeco y la que se encuentra al lado de la dirección de gobierno. No solo es una dirección. Bueno, ahorita solo estoy enterado acerca de la dirección de gobierno que ya hicieron un informe al respecto y sobre lo de Profeco pues estamos verificando ahorita todos los medidores, las bases que están alrededor para que no haya habido algún problema. ¿Tienen conocimiento que eso se ha suscitado hace dos días atrás? Me comentaron el día de hoy que la dirección de gobierno no tenía energía eléctrica y también en el caso de la Profeco. Sí, precisamente en este momento estamos platicando con personal de la dirección de gobierno y ahí ya saben lo que hay que solicitar en cuanto al material para reemplazarlo. Es una pastilla eléctrica que cuesta como 300 pesos tal vez. Entonces yo pienso que en un momento ya vamos a estar solucionando este problema. Cuando lo Profeco, bueno, ahorita vamos a checar cada uno para ver cuál es su problema individual. Con imágenes de Yanireú, informó para Promovisión. William Ewa. Gracias. Gracias.